Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se pasa de baile, baile, como tú, siempre bien acompañada. Y sale contigo, y sale contigo, con el vecino y el que la baila. Ella es así, bien liberal, le da lo mismo y lo mismo le da y le da. Los mejores conciertos de nuestra salsa, disfrútalos aquí, sabor en tarima. Yo la conocí bailando. Bailando la tercera, ella y el rico mambo. Yo la conocí bailando. La otra que tiene salida, pero es un encanto. Yo la conocí bailando. Mueve tu cintura, que yo la estoy disfrutando. Yo la conocí bailando. Y ella está acá, ella se va remediando. Yo la conocí bailando. Y es que dirando, me deleito yo. Yo la conocí bailando. Bailando sabroso, la salsa, también el guaguancón. Yo la conocí bailando. Mueve la bici, sí, que yo la vi vacilando. Yo la conocí bailando. Bailando sabroso, pero qué lindo bailando. Yo la conocí bailando. Pregunta, mira, pregunta por ahí. ¿Dónde está bailando? Yo la conocí bailando. Oye, para todos los boricuas, para los colombianos, para los peruanos, para la gente de Nueva York, para todo el mundo. Terceros, goza, goza. Disfruta el registro de los mejores momentos de nuestra música afro-lacido caribeña en sabor en tarima. Por favor. Bailando, bailando. Yo la conocí bailando. Pero que mira la cangada, como se mueve sonera. Yo la conocí bailando. Ella es así, siempre al natural. Yo la conocí bailando. Sale temprano y regresa de madrugada. Yo la conocí bailando. Pero que mira que bailando, la oí vacilando. Yo la conocí bailando. Con esa huida blanca y su palda colorada. Yo la conocí bailando. Pero que era rico, ya escucha, ya escucha, escucha. Yo la conocí bailando. Pero que me mira, me gusta bailando. Yo la conocí bailando. Esto es saborentarima.com Y yo la conocí bailando. 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 Los mejores conciertos de nuestra salsa, disfrútalos aquí, saborentarima.com La Cora, la que quiere, la Cora, mirala que linda vieja, mirala que linda va, bailando la salsa rica, yo te digo que esa nena, de la cara que mira como dice ahora, mirala como ella va, poniendo su cadera rica, yo te digo que esa nena, linda Cora. Esto es SaborEnTarima.com Si la ve por ahí, deja la quieta, lo que le llega es ir a bailar y bailar y bailar. Para la calle que va. Como le gusta a mirar, como le gusta a mamá, como le hierve la sangre a la colorada, como le hierve la sangre a la colorada, como le hierve la sangre a la colorada. Como le hierve la sangre a la colorada, como le hierve la sangre a la colorada, como le hierve la sangre a la colorada. Como le hierve la sangre a la colorada. Se acabó. Para toda la colorada, importa de donde sea. SaborEnTarima.com Una realización de Morris Media Studios ¡Mucho! ¡Guarachando! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ahí le agreste! Yo Gonzalo de la parte de Bocado. Muchas gracias. Como se gozan los no mayores. La puertorriqueña, señores. ¡Mucho!